¿Cómo se puede ser un inventor en un país donde no se incentiva la innovación y la investigación en desarrollo? Pareciera ser una misión imposible, pero algunas personas tienen la determinación y el talento para conseguirlo. Álvaro Navarro conversó con el ingeniero Canales y nos cuenta la historia. Alfredo Canales es ingeniero electrónico que desde hace 40 años mantiene una afición por los dispositivos y conductos eléctricos. Estudió en Estados Unidos y posee una empresa en Managua dedicada al diseño de soluciones tecnológicas. El ingeniero Canales es un inventor. Somos de los pocos, pues de que solo para darte unidad, Costa Rica anda por 270 creo inventos al año, nosotros no quiero precisar la cantidad de años que teníamos sin patentar uno. Sería agradable aquí decir que Nicaragua produce mínimo 100 inventos patentados anuales. Uno de los inventos de Canales es este semáforo inteligente que ajusta los tiempos de la señalización lumínica según la demanda y la cantidad de vehículos que atraviesan la intersección. Más o menos se mejoraría en un 40%, porque los tiempos que se pierden de avance en las avenidas de Nicaragua, en las calles, la mayor problemática es que hay que esperar el ciclo completo. Si el ciclo tiene dos minutos y a lo mejor es un acceso nada más el que está demandando, hay que esperarlo. Y se hacen por lo tanto las grandes colas. El sistema de control de los semáforos creado por este inventor opera mediante sensores magnéticos incrustados en el pavimento que detectan la presencia de vehículos a la espera de la luz verde. Hasta ahora, el único semáforo al que se le ha instalado este mecanismo se localiza en la entrada a la Embajada de Estados Unidos. El sistema estará controlado desde un software que detecta cualquier alteración en la señalización vial. En una sola pantalla se tiene control absoluto. Las grandes propiedades que tiene este software desarrollado para controlar los semáforos es que además de girar instrucciones, cambios de programación, estadísticas que se lleva en esa grilla, también tiene la gran cualidad de autodiagnosticarse. Para eso podemos hacer una demostración de fundir una bujía a propósito y verá que aquí se refleja incluso el número del bombillo. Las personas que corresponden, que están incluidas dentro de los teléfonos en el cual el sistema las tiene que reportar, les manda un mensaje de texto con una codificación donde refleja fielmente cuál es la falla que tiene el equipo ese para que le den atención inmediata. Otro invento de este ingeniero nicaragüense es un dispositivo para medir el despacho de energía domiciliar que actualmente depende de los medidores que monitorean las cuadrillas de Unión Fenosa. La conexión y desconexión del servicio se va a dar de forma remota, igual que la lectura, la lectura se va a hacer de forma remota. Aparte de un sinnúmero de funciones que va a ser como vigilar la red, el estado de la red, ya vas a poder cortar en un sector completo y dejar un hospital con energía. Ya no hay que bajar el switch y quedó todo incluido los hospitales. Hoy no, hoy vas a poder selectivamente apagar un buen sector y dejar otro trabajando. En Nicaragua existen pocos técnicos o científicos que registran sus inventos. Generalmente se lleva de esta envergadura dos años y medio, tres años. Para garantizar el producto, optimizarlo. Es un proceso largo, generalmente son 18 horas al día de trabajo puro, continuo. Una vez concluidas las pruebas, el ingeniero Canales inscribió sus inventos en la dirección de propiedad intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Patentar hasta ahora tuvimos el propósito de hacerlo por lo importante que eran ambos proyectos. Pero sí, nosotros estamos en capacidad de hacer cualquier control industrial. Hemos desarrollado para la zona franca relojes de marcar y otros pequeños proyectos, balanzas para, ¿cómo se llama? Cercos, para las básculas, para el camión verificar que se monte y una gran cantidad de pequeños proyectos que no han sido insignia como son estos. A esta oficina del MIFIC llegan pocas solicitudes para inscribir patentes. En Nicaragua, los inventores se cuentan con los dedos de las manos. Durante una semana solicitamos entrevista con el director de patentes, pero como si se tratara de un secreto de Estado, el MIFIC no autorizó la entrevista. Los datos disponibles indican que entre el 2006 y 2011, en Nicaragua solo se inscribieron 300 patentes, es decir, un promedio de 50 por año. Sin embargo, más del 70% pertenecen a compañías extranjeras. En otros países, por ejemplo, para que tengas una idea, Japón, los Estados Unidos, la oficina de patentes europea, esas reciben 14 mil, 15 mil, 16 mil solicitudes de patentes al año. Yo creo que aquí muchas personas podrían hacer lo que nosotros estamos haciendo, únicamente es hacerse el propósito, pero no es que nos falte capacidad al nicaragüense. Las universidades representan el espacio natural para transformar la curiosidad científica en creatividad. En el robot tenemos molinos, tenemos hidroscopios, tenemos bancos de ensayos para motos, tenemos máquinas volvadoras. Anualmente la universidad hace ferias tecnológicas, las promueve el CNU, y cada universidad hace su exposición y después se compite a nivel nacional. Si he tenido una iniciativa, el proyecto que iba a presentar fue una estructura, de concreto armado, las cuales aprovecharán el viento y el sol. ¿Y en la universidad les explican cuál es el proceso de patentes? ¿Hay aquí una oficina donde ustedes los apoyan para poder patentar proyectos? Bueno, realmente en el momento no me informo de eso, no me doy cuenta. En ese sentido ahí ya estamos débiles. No ha habido una situación de patentar. Primero porque hemos estado revisando las situaciones de las patentes y el precio es algo alto. La universidad como tal tiene un departamento de investigación y desarrollo, pero no le ha dado seguimiento. Y ahí si no hemos hecho, por decir así, lo admito, no hemos hecho el esfuerzo por la patente. En Nicaragua escasean las inversiones en investigación y desarrollo. Solamente algunas empresas grandes destinan recursos a esta tarea. Hoy en día lo que no tenemos es los recursos suficientes para fortalecer este tipo de esfuerzo. Y ahí es donde tiene que haber una vinculación en el trabajo que hace la academia, en esos recursos que llegan a la academia, para que fomenten la creación, la creatividad, la innovación, y que esas personas que están haciendo este tipo de esfuerzos tengan la posibilidad de concretarlo. Muchos de estos temas se quedan en el camino simplemente por falta de recursos. Las universidades yo recomendaría para facilitar que tuvieran un área de ayuda a la innovación para orientarlo y hacer los registros respectivos. Porque a mí me consta que aquí hay mucha gente que hace las cosas y se las deja para que las aproveche todo el mundo. No le saca a la persona absolutamente ningún beneficio. En realidad, mientras más registros sean, sobre todo de patentes, pues es un indicativo del desarrollo del país. El abogado Gai Bendaña es experto en registro de marcas y patentes. Previo a asumir los procesos de inscripción, se cerciora de que cada proyecto cumpla tres requisitos básicos. La novedad es algo nuevo. En segundo lugar, está la utilidad industrial. Es decir, uno puede inventar algo, pero si no puede explotarlo industrialmente, no se le concede la patente. Y el tercer elemento es la altura inventiva. Es decir, que no sea algo obvio. Una vez aprobados estos requisitos, el proceso de registro puede durar hasta dos años. Es un viacrucis patentar. No por la atención que te dan, porque estoy muy, muy, honestamente, muy agradecido con la atención que tuve en el Ministerio de Economía. sino que el procedimiento le, ¿cómo se llama?, le zumba. Es un proceso largo. La interpretación, hay una forma de presentar las patentes. Si te reís, es malo. Si no te reís, es malo. El registro de la propiedad intelectual hace un examen de forma, a ver si todo está correcto, pues, formalmente. Se procede a mandar a publicar el aviso en la Gaceta por una sola vez. Se esperan dos meses y si no hay oposición o si el registrador, al hacer el examen de fondo, no encuentra ningún motivo para denegar la solicitud de registro de la marca, se procede a inscribirla. El ingeniero Canales finalmente registró sus patentes y ahora enfrenta un nuevo desafío como inventor. Le tocará actuar como empresario y demostrar que sus patentes pueden convertirse en una oferta económica competitiva. Esa es la historia del ingeniero Canales, un ejemplo que demuestra que sí se puede hacer innovación e invención en Nicaragua a pesar de las dificultades. Por nuestra parte, quisimos mostrar otros ejemplos e incentivar a los inventores a registrar sus patentes en la dirección de registro de la propiedad intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el MIFIC. Pero lamentablemente, por la política que prevalece en este gobierno en el manejo de la información pública, el titular de esa cartera se negó a autorizar a la dirección de registro para que nos brindara una entrevista e información para este reportaje. Información que debe ser del dominio público. Y por lo tanto, no nos cansaremos de insistir de que esta política sectaria del gobierno representa una violación de un derecho ciudadano. Pero igual seguiremos haciendo nuestro trabajo profesional, destacando las cosas positivas que se hacen en el país, como este ejemplo del ingeniero Canales. ¡Gracias!